¿Cómo están amigos? Estaba aquí muy entretenido viendo este libro La historia, la historia de Bíez ahora Este es lo que estaba viendo La historia de Bíez ahora Y bueno Pero hoy vamos a hablar de Marilena Moñano porque Marilena Moñano es parte de la historia Hemos invitado a una persona que la conoció Siento muy joven Pero además que ha descrito muchas cosas sobre Marilena Moñano Otro libro Herodina Nacional Dante Abad está con nosotros Buenas noches, bienvenido Buenas noches, gracias por la invitación Lucho a todos los amigos que nos siguen a través de VHTV o las redes sociales Es para mí una gran alegría hablar de Marilena porque de Marilena hay que hablar con alegría porque a pesar de los problemas de las múltiples dificultades que ella encaró nunca perdió la alegría y la vemos bailando con sus hijos con su mamá, con las mujeres con las dirigentes y es algo que tenemos que continuar nunca perder la alegría de la vida pero además la alegría no es la alegría nuestra es la alegría contagiante de Marilena de Marilena Moñano que al final de cuentas se convierte en una especie de ejemplo para lo que tú has dicho frente a los problemas hay que mirar la vida de una manera distinta enfrentarlo pero sin perder la fe así es y sin perder nuestros valores porque ella hizo frente a este grupo criminal terrorista de sendero luminoso utilizando la metodología de la no violencia activa y hay una gran coherencia en toda la vida de Marilena Moñano como tú sabrás cuando hubo la matanza en los penales de los acusados o sentenciados por terrorismo Marilena salió a las calles con muchas mujeres y dirigentes y en Villa de El Salvador se formó el Comité de Derechos Humanos Marilena estuvo siempre contra la pena de muerte incluso contra aquellos que habían sentenciado por terrorismo Marilena inclusive como una mujer de izquierda de principios socialistas dijo pues que la revolución era afirmación a la vida o sea Marilena es una de las líderes de esta izquierda moderna democrática, progresista que corta con el génesis del manifiesto del Partido Comunista Carlos Marquez, ideólogo del comunismo y Federico Engles publican el manifiesto del Partido Comunista y señalan pues que la violencia era partera de la historia y mucha gente de la izquierda se quedaba ahí en la época de las cavernas el primer antimarxista hubiera sido Carlos Mar lamentablemente no vio todos los cambios porque nadie vive para siempre pero Marilena ya envía el salvador sale este legado de Marilena Moyano contando con la violencia la mal llamada violencia revolucionaria que en algunos casos pues como Sendero Luminoso y el MRTA pues han gobrado tantas vidas en nuestro país en el primer plan de violencia que el nombre de los cambios se apresiste en el primer plan de violencia y el plan de violencia está en el primer plan de violencia